Hola amores, bienvenidos a mi canal, Mi Mundo Errado Hoy me veis otra vez aquí en mi cama tan a gustito Pero es que hoy vengo un poquito justa para hacer este vídeo Pero bueno, yo lo he hecho y tengo aquí los papeles Entonces, os voy a hacer 10 cosas sobre mí y 10 cosas sobre Chantana Os voy a hacer en mi habitación porque es como que me siento más a gusto Y en la épica es como que todo está pendiente de la yegua y tal Y en mi habitación lo hago mucho más rápido y no tengo que estar pendiente de nada Solo que ya salga bien el vídeo Y ya está Entonces, tengo aquí las cositas sobre mí y las cositas sobre Chantana Que como veis son más largas porque son más largas de explicar Pero bueno, vamos a empezar con el vídeo de hoy Me hace mucha ilusión porque es parecida a preguntas y respuestas pero es diferente Aquí os lo voy a afirmar perfecta, perfectamente Y me hace mucha ilusión hacer este vídeo Así me vais a conocer un poquito más a mí y un poquito más a Chantana Algunas cositas de Chantana las conocéis pero otras cosas no las conocéis Así que ya no me enrollo y vamos a empezar con el vídeo de hoy Vamos a empezar por las mías porque como son las últimas cortitas No me enrollo tanto al principio y luego ya al final pues Así hacemos las cosas más igualadas 1. Tengo 10 años y ya lo sabéis todos Pero bueno, es que la primera como que no se me ocurrieron las cosas Entonces luego ya se me han empezado a ocurrir más cositas Pero la primera tengo 10 años ya, lo sabéis todos Pero bueno, yo os lo vuelvo a repetir por si no lo sabéis Que creo que ya os lo ha quedado bastante claro a todos vosotros Pero bueno, yo os lo vuelvo a repetir Vale chicos, llevo 2 años montando Que lo que también lo he dicho, casi 3 Bueno, casi 3 En noviembre Hago 3 años montando Me queda todavía Un tiempo Pero bueno, la verdad que Últimamente estoy muy bien Eso ya lo diría ahora Pero llevo 2 años Y yo creo que me monto bastante bien Pero lo que llevo montando También he aprendido mucho sola Entonces también eso O sea, si me hubieran dado clase, clase Ahora sé que me dan clase Pero antes que no me daban clase A lo mejor si me dieran clase Antes sabría mucho más Pero bueno, ahora os lo damos Que llevo 2 años montando Esto que no sé si lo sabéis Pero empecé en la Ipica Que estoy ahora en septiembre del año pasado Y estamos en... No, 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 estamos en abril Bueno, da igual Estamos en últimas de marzo Bueno, sí Que llevo 7 meses en esta Ipica En septiembre hago un año Y que se me ha pasado súper, súper rápido No sé por qué Se me ha pasado así 4 A ver, ahora mismo estoy en el mejor momento En equitación Seguramente que dentro de unos años Estaré mucho, mucho mejor que ahora Pero en lo que he montado Ahora estoy en lo mejor Vale, 5 Mi color favorito Es el azul pastel Y el rosa pastel Mirad, os voy a decir una cosa No sé si en el pregunta o respuesta Me puse ¿Cuál es su color favorito? Pero es que Cada día me gusta un nuevo Entonces Hoy me gusta el azul pastel Y el rosa pastel Pero os prometo que el rosa pastel Me encanta Mirad, os lo voy a demostrar Pues a ver, mirad la pared La pared es rosita pastel Mi manta Es rosa pastel La alfombra Es rosa pastel Mi estuche del colegio Es rosa pastel Mis cajones Son rosa pastel El marco de la pizarra Es rosa pastel Tengo muchas cosas Ropas a pastel Y me encanta Adoro 6 También las sabéis casi todos Llevo Es que esto me lo mando Llevo como Llevo casi 2 años Con la yegua No llevo tanto En verdad O sea Es que llevo 5 o 6 años Con sus cabellos Solo llevo 2 2 años Pero bueno, sí Ya casi 2 añitos Los hago en junio Abril, mayo, junio Quedan 2 meses chicos 7 Esta no la sabéis Ninguno Pero ninguno A ver Para empezar Todos en nuestras redes sociales Sacamos lo bueno Nunca, nunca, nunca Sacamos lo malo Bueno Hay gente que se lo enseña Y Por ejemplo Una caída Lo enseña Porque la gente le hace gracia O porque dices Madre mía Que en este se ha pegado Pero en realidad Nunca queremos enseñar lo malo Porque nos da vergüenza Porque No sé Pero de todo O sea No solo en el mundo de la equitación También Por ejemplo Hace Hace esquí Esquía Y le sale mal Pero eso no lo va a subir Va a salir lo que le sale bien Entonces Yo Nunca saco lo malo Que debería Porque Mucha de la gente Piensa que Los caballos Nada Tú le giras la manita Y el caballo va a ir Donde tú quieres Tú le tal Y el caballo va a ir Donde tú quieres Depende del caballo Hay caballos que lo hacen De maravilla Y otros que lo hacen Mal ¿Vale? O No tan bien ¿Vale? Entonces Yo no lo soy tan bien Porque la llevo A cogido una manía Muy mala Que es por el seis manos Y Y eso frustra bastante Yo estoy todo el día No la regaño La regaño Y frustra O sea Hay caballos Que un día El martes Lo hacen perfectamente Y al miércoles Dices Este caballo No es mío ¿Vale? Y es que Al final Es ese pene del día Que tú No tienes el día perfecto Todos los días No Tienes un día bien Un día bien Un día bien Y un día mal Entonces Entonces los caballos Es lo mismo Es un ser vivo Y te pasa Absolutamente lo mismo Así que bueno Eso se lo iré quitando Pero también Tenemos que saber eso Que no todo es lo bueno Ahora a ver Esta es un poco Que no tienes que entender La 8 No soy nada Ñerica ¿Vale? En el sentido de Por ejemplo En el sentido de Vértigo Es que no sé Cómo deciroslo Por ejemplo Yo voy a la Warner Y tal A mí me ha miedo Subirme En ninguna atracción La verdad O tal Luego también Luego para los fantasmas Y eso Yo tengo mucho miedo Pero bueno Para la otra parte No Eso de vértigo y tal Nada A mí me encanta Y eso Que para eso No tengo nada de miedo Luego para lo de las fantasmitas Un poquito Pero los fantasmas De los que van con la Con la capa esta ¿No? La blanca Con Con Anabel O algunos de esos Vale La 9 Mis caballos Mi animal favorito Ya sabéis todos Que es los caballos Pero es que yo Adoro a los perros O sea Me transmiten como mucho Los caballos No están en tu casa Pero los perros Sí Y son muy monos Y yo los amo Y por último Me encanta Estar con los animales Me encanta Adoro Estar con los animales No sé por qué Me gusta mucho Así que bueno Ya hemos terminado Las de mis cositas Así que ahora vamos a empezar Con las de Santa Uno A ver Si ahí te lo ha quedado claro La lluvia es pura raza arabe Pura 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 Nada de mezclas Nada Pues si no lo sabéis Que seguramente Que lo sabéis todos Es que las primeras Lo sabéis todos La primera es Tengo 10 años Y la llego a los por a raza arabe Dos Tienen 20 años Que también lo sabéis todos Pero bueno Yo os lo vuelvo a repetir Tres La llego a vivir Toda su vida en García Grande Por si no sabéis lo que es García Grande Es una de las ganaderías Más grandes de España Tiene como 20.000 hectáreas O no sé A lo mejor me estoy pasando Pero algo Una cosa así Es alucinante Y pues eso Ella ha vivido toda su vida en García Grande Cuatro Separaba vacas Incluso Cuando yo ya tenía la yegua Se la llevaban Para seguirse Para vacas Pero vamos Ningún problema Porque En plan Era un día Y ya está Y al día siguiente Me la traían Cinco A ver La yegua tiene una vida perfecta La verdad Hasta que llegué yo No es bromas Bromas Bueno La yegua tiene una vida perfecta Porque a ver Primero la enseñaron tal Porque no cualquier caballo Se pone enfrente de un toro O enfrente de una vaca Enfrente de una vaca brava Entonces Primero la tuvieron que enseñar No tener miedo Tal no sé qué Eso llevo un tiempo Y luego la soltaron en un prado Y qué pasa Que solo la sacaban Para separar vacas Entonces pues La llevo Ha estado toda su vida pastando No sabéis Cuando me la llevé Lo gorda que estaba Pero cuando me la llevé Llevaba cinco años Sin montarse Porque en realidad El único hombre Que le montaba Para Era un hombre El que montaba Para separar vacas La monta ese hombre Y yo Ya estaba Entonces pues Eso Que ya La enseñaron Y luego Ya solo la sacaban Para eso Y luego Cuando la cogí yo Llevaba cinco años Sin montarse Esperamos Que la llevo Deba genial Seis Tienes una maquera Y por eso Con que tienes un poquito Un poquito De la boca Te frena en seco Antes lo hacía Ahora no lo hago Porque la estoy enseñando Entonces antes No hacía falta Ni que echaras Las piernas Para delante O sea Los pies para delante Y el cuerpo para atrás Porque te frena más seco Ahora sí que lo tengo que hacer Para frenarla en seco Pero muy poquito Porque te frena así Yo hago así Así que bueno Frena muy muy bien Y obviamente Tiene tu mamá Que era Hace Piruitas estas Yo no sé lo sé hacer Pero yo sé que lo sabe hacer Yo tengo fe En que lo sabe hacer Así que bueno Ya me enseñarán Y ya lo sabrá querer Pero bueno Ya os lo enseñaré Es la yegua Más noble Que yo he conocido O sea Es Es como que te transmite Es muy buena Luego es un poquito A isca A veces Porque la vas a La cara no va a usar Esa la token Pero es que es más buena Tú la puedes hacer De todo Yo me paso Cojo Lo hace mucha gente Pero es que Yo eso lo hago como Si eso no lo hiciera nadie ¿Sabes? Yo cojo Y me meto Por debajo de sus patas Y hago así ¿Vale? O sea Me meto así De cunclillas Por debajo de sus patas O sea Hablar Debajo del cuerpo Y no hace absolutamente nada Sería quietecita Y es que yo la amo O sea Es muy mona Entonces La adoro Es muy noble Ocho No es nada tranquila Nada Es muy noble Pero no es nada tranquila La verdad que la saco al campo Y es muy nerviosa Muy muy nerviosa Y eso no se le puede quitar Es la sangre que tiene O sea Y ya está No me lo podéis decir No te ponga nerviosa O sea Porque eso ya Lo tiene ella Y no se le puede quitar Nueve Y pues como todos sabéis Es muy muy bajita Y por último No es de ella La verdad es que es un poco De las dos Y es que El día que no esté Nunca me voy a olvidar de ella ¿Vale? Es decir Cuando yo ya tenga Mis caballos Bueno Es bueno Es que ya es muy buena O sea No en el sentido de noble En el sentido de Que tiene una buena goma Y tal Entonces Cuando yo ya tenga Todos esos caballos Y tal Nunca voy a decir Ese es el mejor caballo Que tiene yo El mejor caballo Que tiene es Antana O sea Para mí Es el primer caballo La primera yegua Y O sea Nunca me voy a olvidar de ella O sea Es como Mi cosa O sea Nunca 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 Me voy a olvidar de ella Y nunca va a ser nadie Mejor que ella Ningún caballo Va a ser nunca mejor que ella Así que bueno La verdad que hacemos Un 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 equipo muy guay Y estoy Súper súper contenta con ella Y la amo La adoro Y la súper quiero Y bueno chicos Aquí os he contado un poquito Cosas de mí Y de la yegua No sé que tarda más En lo de la yegua O en mí Pero bueno No sé Ahora lo edito Os digo Lo estoy grabando el domingo Tengo que subirlo hoy Es que Mi reloj No para de sonar Pero bueno Y bueno chicos Hasta aquel vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mucho 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 Darle like Si os ha gustado Y si no os ha gustado Pues también Suscribiros al canal Que estoy súper súper contenta Porque somos casi 220 Y vamos así subiendo Entonces Espero que En marzo Ya sea Hoy en marzo En mayo Ya seamos 300 Que vamos Como seamos 300 en mayo Es que yo no sé Qué voy a hacer O sea Os voy A comer la cara A todos vosotros Y bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo de hoy Mua Y bueno chicos